Música Si me das a ir Entre tu vida y la verdad Con este letal Que nos sigo de amor Música Me quedo contigo Si me das a ir Entre tu vida y la verdad Para que te pierdas a mi Por nuestro amor Me quedo contigo 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 Soñar con tu sol Besarte en la radio Me quedo contigo 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 Me quedo contigo